Quería hablar con usted en esta instancia porque no he tenido otra oportunidad, porque no me dan otra oportunidad. Con todo respeto, porque nosotros no somos victimarios, nosotros somos víctimas. Entonces pido por favor que paren con la violencia institucional para con mi familia, para con Alexa sobre todo, que está sufriendo, una niña de 15 años, que producto de que el gobierno, a través de las manos de Oscar González, la chocaron y le mataron a Alejana y la dejaron a mi hija para que le quiera. Muchas gracias. No, gracias a usted por libre expresión, así que no me haya llegado nunca en ningún periodo de audiencia para mí, porque soy intendente de Córdoba, no soy todavía gobernador, pero a ver, comprendo y me servizo, ustedes son víctimas, así que todo lo que yo pueda ayudar cuando sea gobernador va a encontrar en mí el apoyo. Y le agradezco por sumar también una idea, como claramente podemos trabajar para que el lago también tenga esa memoria en el rol que claramente es tanto desaparecidos, no encontrados, que no son desaparecidos. Gente que claramente fue a veces tirada al medio del lago para que no existiera más y callaran su voz. Así que me comprometo como gobernador a que cualquier problema, yo soy intendente de Córdoba, o sea que no puedo en las cosas que usted me dice, pero sí como gobernador me comprometo a avanzar en los temas que usted formula.